Música Mi madre era artesana, tejía prendas de llama, de oveja. Con eso ella nos crió, digamos. Ella tenía su telar, nosotros desde niños trabajábamos con ella, y ella nos enseñaba a hacer el hilo, a componer la fibra. Después ya más grandecitos nos enseñaba a tejer juntamente con ella, porque tejíamos de a dos. Y bueno, esa era nuestra tarea, digamos, ¿no? Una vivencia muy linda que quedó grabada, y es por eso que justamente valoro mucho ese aprendizaje que he tenido con ella. Desde mi abuela también, que ella sabía mucho diseño. Y muchos abuelos que han dejado esa enseñanza a los jóvenes acá en Laguna Blanca. Música 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 Mi nombre es Ramón Gutiérrez, soy de Laguna Blanca. Laguna Blanca está ubicado en el apartamento de Valén, provincia de Catamarca, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Soy el presidente de la cooperativa Mesa Local de Laguna Blanca. Hay diferentes artesanos, digamos, ¿no? Trabajamos en una cooperativa. Estamos haciendo un yal, un yal de vicuña, marrón. Y bueno, entre todos podemos darnos una mano, podemos ayudarnos. Y bueno, si hay una persona haciendo un yalo en el telar, los demás aportan, digamos, ¿no? Música 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 Nuestros antepasados hacían los chacos. Nos dejaron su enseñanza, grabado en las piedras. La vicuña es la pachamama, su fibra es nuestro oro. Música En Laguna Blanca los artesanos hacen ponchos, ¿no? De vicuña, ahora en especial, que es el poncho más delicado. Este poncho lleva seis meses en hacerlo. El poncho de vicuña tiene algo muy particular, que es muy cálida, digamos, ¿no? El poncho es una prenda artesanal que siempre ha llevado el campesino en su espalda, en el hombro. Es el poncho que nos representa a nosotros, a la gente del campo, a la gente originaria. Música Música Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien. ¿Sí, ya has enterado o lo bien? ¿Le leo para hacer el corotín? Ya, ya me falta, estoy haciendo. ¿Viste la tramita? Esta es la trama, ¿ah? ¿De dos vienes con la trama, no? Sí. De uno se le hace. ¿Vas a ver que yo siempre le hago de dos? Ah, sí, porque es mejor. Mejor. Es mejor. Es mejor. Sí, es mejor todo. Es mejor. Yo le hago de uno, pero torpedito y... Soy la más jovencita, tengo diecinueve años. Hace dos años que estoy concurriendo a la cooperativa. Darle gracias a mi madre porque ella me ha intensivo que siga en la cooperativa, que entre la cooperativa a trabajar. Yo le veía que ella tejía, tejía dos agujas. Entonces yo un día agarro y me pongo a mirar a ella y digo, yo también quiero jugar, quiero aprender a hacer. Un día agarré y le saqué un ovillito con hilo, me acuerdo que era un ovillito marrón y corté de la goma de bicicleta, visto que tienen los rayos, bueno, de ahí saqué dos agujas y me fui ahí atrás de la casa y empecé a tejer. Le puse los puntos y empecé a tejer y no lo podía dejar y yo estaba entusiasmada en el tejido. A tejer, nosotros ya sabíamos, de nuestros padres, de mi madre. He hecho su pareja con mi padre, todos nos van a dedicarse a la crianza, a la artesanía, a hacer puyos, peleros. Ellos no han tenido ningún sueldo de nada. No conocíamos dinero, plata, no conocíamos, que era plata. ¿Por qué venía un negociante, traía harina, azúcar y era para hacer un cambalacho? ¿Querés que te ayude? Cuando yo empecé como presidente, éramos 14 socios. Se fueron sumando más gente adulta, más gente mayora, también más gente joven. Hoy en el día somos 55 socios, ¿no? Se facilitan mucho más las cosas porque somos muchas manos. En el telar, los demás aportan, digamos, ¿no? Me enseñaron este oficio mi mamá y mi papá. Gracias a ellos aprendí yo todo lo que sé hacer. Me gusta mucho tejer en el telar criollo. Después tejo también a cinco agujas, ocho guantes. Me gusta tejer todo lo que es de vicuña porque así como es sacrificio, pero vale la pena. En este momento, digamos, se comparten muchas ideas también y también mucho aprendizaje, digamos. Porque mientras uno hace esto, no se da cuenta, pero también le estamos transmitiendo conocimiento al que está. Todos tratamos de dar una mano para que esto pueda salir de la mejor manera. Juntando todas esas ideas se compone de una pieza que es única, digamos. El corbatín más que todo es una prenda masculina. Se usa más que todo autoridades, gente que tiene un poco más al poder, usa mucho el corbatín doblado en forma de corbata. Nos mandaron una aplicación para una feria, lo que es el folclore del arte popular en Estados Unidos. Es una feria internacional que se hace. Van comunidades originarias de todo el mundo. Tuvimos la suerte de ingresar ahí. Llevar estas prendas tiene un gran espíritu de todos los artesanos porque yo los veo a ellos cuando tejen. Y uno al encontrarse en una cultura tan diferente, te sentís emocionado. No sabés cómo podés llegar a eso y mostrar al mundo. Uno lleva el espíritu de todo. Nosotros dentro de la cooperativa trabajamos con chacos ancestrales, que le llaman chacos tradicionales. El manejo de vicuña en silvestría, más que todo, vamos todos agarrados de la mano y llevamos a las vicuñas hacia un corral. Con mucho cuidado, con mucha delicadeza, se agarra a los animales, se saca y se esquila y se los vuelve a liberar a su hábitat natural. Se estira el vellón en una mesa de zaranda, se sacude, digamos, para que caiga todo lo que nos sirve, la tierra, los palitos. Y después se saca lo que es la cerda, que es un pelo más grueso. Que tenemos que sacarlo a todos. Lo que hace de la suavidad de la prenda es que no tenga un pelo. Lo más difícil del proceso. Una vez que está hecho eso, bueno, se selecciona en colores. La vicuña, en este caso, nosotros trabajamos con tres colores, lo que es el blanco, el beige y el marrón más oscuro. Le sacamos la mota, el desmotado, todo lo que es la lana que está quemada por arriba por el sol. Se va componiendo la lana y se hace el cadejo para ponerle el puño, porque acá hilamos a mano, digamos. Entonces, una vez que está armado el cadejo, viene el tema del hilado. Después, una vez que tenemos el hilo, se ubilla, se pone de doble, se hace la madeja y lo lavamos. Y bueno, después viene lo que es el urdiembre, ya sea que queramos hacer un yal, un corbatino o un poncho. ¡Gracias! 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 El yal es una media manta que le llaman a algunas otras personas. Es la mitad de un poncho que lo usan las mujeres para cubrirse la espalda y la parte de delante. El yal mide 75 centímetros de ancho y dos metros de largo. Más lleva un rapacejo, que son como tipo fleco más de los costados. También puede llevar bordado o puede ser oscuro. Tratamos siempre de hacer los colores más que todo naturales, digamos. No abusamos del teñido mucho. Nosotros tratamos de hacer lo más rústico que se pueda y auténtico, digamos, en lo que son los colores naturales de la vicuña. Es lindo trabajar y que no se pierda esta tradición que nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron. La vicuña es única en nuestro pueblo, digamos, en Laguna Blanca. Para nosotros es el oro que tenemos, que lo protegemos y lo cuidamos. Por eso es que sabemos valorar nuestro trabajo. Jamás pensaba llegar a esto, de capturar este animal salvaje. Y miren lo que hemos llegado. Si se les llegaban a pillar, lo podían pillar casado, directamente casado. Para nosotros es oro, totalmente oro. Me inspira a que todo este conocimiento se expanda, a que haya más cultura, a que haya más sabiduría, a que no se pierda el tema de lo auténtico, de lo auténtico de la zona, lo ancestral, lo cultural y más que todo el tema de diseño. Porque hay mucho por aprender, digamos, uno nunca termina de aprender cada cosa que hay en el lugar. Si uno se pone a conversar con una persona mayora, te cuenta diferentes cosas, diferentes técnicas, y uno nunca termina de aprender. Seguir aprendiendo y seguir transmitiendo conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!